Además de trabajar por los colombianos, facilitar el acceso a las comunicaciones y ponerlo al día con los más recientes adelantos tecnológicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le informa sobre su gestión en su audiencia pública de rendición de cuentas. El próximo miércoles 29 de junio a las 7 de la noche en directo. Colombia se ve mejor en institucional.